¡Shh! ¡Pluto! Bueno, he parado la cámara que se iba a parar de grabar en 25 minutos o los que sea, íbamos 23. Así que seguimos. Adria Snow pregunta, ¿para definición isolada o ya proteína de carne? A ver, la proteína de carne no compres nunca, ¿vale? Yo, por ejemplo, ni la tengo en la tienda. ¿Por qué? Porque la legislación española les permite a estas empresas poner el colágeno, contabilizar el colágeno dentro del cómputo total de proteína, ¿vale? Y vas a estar pagando a precio de proteína, CFM, ISO, Whey, lo que sea, colágeno, ¿vale? Que realmente, a nivel biológico y capacidad de asimilación realmente es basura. Entra y sale, ¿vale? Entonces, proteínas de cármene nunca, ¿vale? Que os cuente las milongas que quiera. No, pero esto es la polla que es una proteína de, yo qué sé, de un buey chueco. Sí, sí, cómetela tú, no compréis. Roger B. Pérez pregunta, brother, ¿y tú qué sabes de los dolores lumbares? ¿Hay alguna manera de curarlos o algo así? Usa protección siempre, siempre. Por ejemplo, un entrenamiento de pierna, un entrenamiento de espalda, usa cinto, tío. Siempre lo recomiendo, es una medida para evitar dolores lumbares. Aparte de trabajar la zona, ¿vale? Hacer de vez en cuando hiperextensiones, peso muerto, ¿vale? Este tipo de ejercicios para fortalecer la zona funciona muy bien. Roger B. Pérez, la misma persona, pregunta, ¿la cretina hace que se te vea más grande? De los músculos, ¿por qué? ¿Y en cuánto tiempo hace el efecto? A ver, realmente tampoco es milagroso, pero es a nivel intracelular. Consigues más líquido, más retención hídrica, al final, pues sí, que se ha notado a la vista, no lo sé. La creatina está para recuperar ATP, es su principal función, o rehidratar. Sí, a nivel articular está muy interesante, por ejemplo, para evitar lesiones. Pablo.b.a997 pregunta, ¿crees óptimo definición? Márcalo a una persona en una dieta estricta, pollo, césped o variada. A ver, cuanto más variada y cuanto más calorías puedas permitirte tener en la dieta para bajar, mejor, por supuesto. Lo que pasa es que, claro, aquí hay que individualizar. Hay atletas como a mí, que me das para comer un helado para desayunar y para cenar un dono, si me voy a mantener seco, porque sí, por genética, porque mi metabolismo ahora mismo está muy elevado, es decir, mi metabolismo es muy rápido, por así decirlo, y hay gente que requiere de dietas de pollo césped, pescado césped, para bajar. Realmente, depende un poquito del punto en que estemos. Y el atleta. Alexander González pregunta, debido a mis horarios me cuesta hacer 5 o 6 comidas al día, ¿podrías sustituir alguna por un vatio de protes? Una, dos, tres, las que quieras realmente. A ver, yo siempre me quedaría con la comida sólida, pero si es imposible hacer una comida sólida, hacer una comida líquida, no hay ningún problema. Simplificarlo, es mucho más fácil que todo eso, comete unos MAP, a mí me gusta mucho. Mira, pregunta de los MAP, los MAP, mejor en cápsula o en polvo? Totalmente indistinto, el que más rabia te dé. Samuel Descartes pregunta, durante la carga de hidratos se quita el sodio? A ver, durante la carga de hidratos no hay que quitar el sodio, ¿vale? Si es una carga de hidratos a secas, no. Si estás en un protocolo de diuresis donde quieres, por así decirlo, deshidratarte, puedes controlar la ingesta de sodio, pero limitarlo, cortarlo por completo, no. Joaquín Guión Bajo 1730 pregunta, ¿Qué opinas de la rutina protagonista-antagonista para ganar masa y algún consejo o par? Realmente no me gusta, a mí me gusta trabajar muy sencillo, me refiero a Wader. Este tipo de entrenamiento, la verdad, donde machacas muchas veces dos grupos grandes el mismo día, no me termina de convencer. Aparicio Fernández Iván pregunta, ¿Creatina todos los días o solo los días de entreno? Solo los días de entreno, tío. Realmente es... ¿Para qué lo quieren los otros? Para ir a hacer la compra no te hace falta. Víctor Guión Bajo Physique pregunta, ¿BCAs o esenciales? Esenciales sin duda alguna, esenciales MAP, ¿vale? Sin duda alguna me quedo con ellos, tanto en definición, como una fase de volumen, como cuando te dé la gana me quedo con los esenciales. En fase de definición o fase en la cual corre un poquito más de riesgo la masa muscular, sí que es interesante combinar una pequeña relación de BCAs con esenciales. Por ejemplo, en un intra-entreno utilizar gramos de esenciales con 7 BCAs o con 5 BCAs, o directamente echar lucina, añadir lucina. Son opciones interesantes, pero bueno, me quedo en general esencial. K.Sulhar 23. ¿Cuándo recomiendas BCAs y esenciales? Vale, BCAs o esenciales, me quedaría con los esenciales, como he dicho anteriormente, y lo recomiendo en ayunas antes del cardio, por ejemplo, cuando hagamos cardio, alrededor de la actividad, pre-intra, por ejemplo, y el caso son esenciales muchas veces para sustituir comida, es una opción buena. Differson12 pregunta, ¿cómo calcular tus macros, please? Bueno, más de lo mismo, es que hay que individualizar, hay que saber qué atleta tienes delante. Algo básico, un 40-40-20, por ejemplo, es algo básico donde puedes partir, ver cómo responde tu cuerpo y de ahí ir reorganizando tus macronutrientes. Jordi López Fit pregunta, ¿crees compatible el fitness con el rugby, que es el deporte que practico? Realmente sí, tengo varios chicos de rugby, además, y es totalmente compatible. Me refiero, te llevas unos buenos castañazos, pero es compatible. Mucha gente que hace fútbol con fitness, que hace artes marciales, hay muchísima gente que hace con el tema del gimnasio y demás, así que ningún problema. Rafa La Lora pregunta, ¿se puede tomar probióticos todo el año? Esto lo respondí también en un vídeo anterior, depende qué probiótico tomes, ¿vale? Me refiero a echar un ojito, si es de farmacia o de la farmacéutica, informaros por qué hay probióticos si tienes que tomarlo un mes y un mes no, semana sí, semana no, un día a la semana, porque es tomarlo todos los días, en función de la cantidad de cepas. Vicente Guimajo Esteban pregunta, ¿qué opinas sobre las marcas que ofrecen 2 kg de prote a 20 euros? Que el que lo compra es tonto, ¿vale? Eso es lo que opina porque las cosas como son, ¿vale? Me están vendiendo, yo qué sé, 100 gramos de oro a 5 euros, no es oro, tío, ¿vale? Me están vendiendo 20 gramos de proteína, isolate, la polla, me regalan una avena, me regalan un no sé qué y pago 20 pavos. Pues tío, estás comprando basura, ¿vale? Y encima las legislaciones españolas les permiten engañar, entre comillas, como les dé la gana y ponerlo en las etiquetas lo que les dé la gana, lo más importante es tener una marca de fiar, ¿vale? Yo me alejaría este tipo de cosas. Si queréis tirar el dinero, lo tiráis. Misma persona pregunta, ¿cómo compaginar gym con un curro con mucho desgaste físico? Saludos. Pues controlando tu balance calórico, realmente, a ver, con el descanso ya no podemos hacer nada, porque el curro es el curro y sin curro no haces esto. Pero controlando un balance calórico, pues al final sí, no tienes problemas para zampar una barbaridad, pues bueno, y si consigues sacar tus 8 horas de descanso, que sería lo ideal, que muchas veces no podemos, pues lo dicho. Con calorías, básicamente. Jesús Méndez 13, dice, suplementos indispensables para retener la máxima masa muscular posible en definición. Grande en eco. Para mantener la masa muscular en definición, simplemente, pues con unos esenciales y algo de lucina sería más que suficiente. Hay mucha gente que utiliza HMB, por ejemplo, y demás, yo no soy demasiado fan, pero bueno, utilizando los esenciales de manera correcta, de dosis a un gramo, porque a 10 kilogramos de peso corporal se pisa 100 kilos, 10 gramos previo, gramos intra, por ejemplo, no es ninguna barbaridad, ¿vale? Y algo en lucina podríamos añadir, por ejemplo, 5, 6, 7 gramitos en el intra, por ejemplo, sería ideal, o incluso si tienes la dieta muy preta, meter esenciales o lucina entre comidas, son opciones o recursos que se hacen mucho, ¿vale? Pero bueno, no deberías llegar al punto de tener que bajar tanto la comida para que la masa muscular corra riesgo, a no ser que fueras a competir o lo que sea, que es normal arrojar con un poquito de masa muscular, pero bueno, a ese punto no deberías llegar, ¿eh? Alberto CC77 pregunta, ¿Qué 3-4 suplementos recomiendas a una persona que tiene cierta experiencia en el gym? Pues yo utilizaría 3-4 suplementos, Unos esenciales, una proteína, un probiótico y unas enzimas digestivas, en ese orden. José como unge pregunta, ¿Cuál es el grupo muscular que más te gusta entrenar y cuál menos? El que más me gusta entrenar es el pectoral y es simplemente por la petada que te pegas a la hora de entrenar, que hago el pectoral y hombro y te ves pues como muy petado, muy lleno, tío, ¡Qué guapo! Mola que te cagas. Y el que menos me gusta entrenar, yo creo que la espalda, porque no sé, me da mucha pereza pensar en hacerla y así la tengo de mal. Esteban y un bajo 3-0-9 pregunta, Si eres camarero y sales de trabajar a las 3-4 de la mañana, ¿Recomiendas un batido y una comida sólida? Te recomendaría que para el trabajo te llevaras una o dos comidas sólidas, las que pudieras y no pudieras ser sólidas, las haces en líquida y en batido, y una vez llegas a casa, siempre antes de dormir una comida líquida es bastante más funcional, a mí no me gusta irme a la cama con el estómago lleno. Vale, entonces por ejemplo, según llegas a casa, un batidito de 40 gramos de iso, por ejemplo, 35-40-45 gramos de iso, con, imagínate, 15 gramos de nueces, algo de chía, o un yogur griego, cero, o queso fresco, pues estaría genial. F. J. Urea pregunta, ¿Cómo haces para teneros pantorrillas así? ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Vamos a ver, no sé si te refieres a las piernas o a los gemelos, es cortarlo porque no tengo ni idea a qué se refiere, así que no lo tocamos. Esta pregunta es muy buena, no voy a decir de quién es. Cenosina en ayunas y donuts pre-workout, ¿apruebas? Jaja, te quiero capullo, ejemplo a seguir. Sí, aprobado, sin duda, sin duda. Curg.i, Tresis, pregunta, ¿Cuál crees que son los ejercicios más funcionales para la espalda y hombro? Para la espalda, pues ejercicios básicos, como puede ser un remo en barra, remo con mancuernas, remo gironda, peso muerto, por supuesto, porque yo no lo hago demasiado, ¿vale? Y para el hombro, pues realmente más de lo mismo, cualquier ejercicio básico, ¿vale? El hombro, me refiero, te va a responder bien prácticamente cualquier cosa, entonces, un pez militar me gusta especialmente y las aperturas laterales me gustan bastante. Kolo Bauer, pregunta, mira, buena pregunta, ¿Cuánto tiempo se tarda en poder competir en culturismo? Depende muchísimo de la genética del atleta, de la disposición del atleta a nivel de tiempo libre, estabilidad, estabilidad económica, cuánto esfuerzo ponga, disciplina, hay tantas variables que es imposible, puede ser un año y medio, que puede ser 10 años, que puede ser nunca en la vida para ser competitivo. Iván CHFR, pregunta, ¿Ves bien citomel más clen? ¿Haría falta tomar protector hepático? ¿Cómo tomarlo? Eres grande, bro. Bueno, el tema química ya he dicho que no quiero abordarlo demasiado en YouTube, ni mucho menos, ¿vale? Menos hablas de protocolos, aquí no vamos a hablar de protocolos, de cómo tomar, cuánto tomar o cómo tomarlo, pero bueno, citomel, el clen, desde luego, no necesitas protector hepático, pero sí que necesitarías tener un poquito cuidado con ese tipo de cosas. Vicente, abajo, Esteban, pregunta, ¿Eda Cidal para competir? Cuando sea competitivo, tío, no hay más. Sergio San 13, ¿Vais a estar en el ACE? Monse, ¿Estará? Foto clave con los dos. Sí, por supuesto, por supuesto que estaremos, tío, así que ahí nos vemos. Guille Martínez dice, ¿Qué distribución de macros harías para volumen y para definición? En tantos por ciento. Vale, si hablamos primero de los carbohidratos, luego la proteína y luego las grasas, a mí para definición me gustaría algo así como 40-50-10, por ejemplo, ¿vale? O 50-40-10 o 45-45-10, más o menos puedo estar trabajando ahí. Y en volumen, la verdad, no tengo que sacar los macros, pero podríamos, como generalmente con los carbohidratos, acabas petando un poquito con la comida, para la proteína estaríamos reservando más o menos un 30% del cómputo total calórico un 50% más o menos para los carbos y un 20% para la grasa, ¿vale? Más o menos podría quedar así. Entonces estoy haciendo un poquito a ojo la parte de volumen, ¿eh? Isaac Vigingo 84. Probiótico de enzimas, ¿Cuántas veces al día y cuánto tiempo antes de las comidas o con la comida? Probiótico generalmente se suele tomar o en ayunas a primera hora del día, ¿vale? No ingiriendo alimentos calientes a posteriori, por lo menos a los 20-30 minutos después, ¿vale? O antes de dormir a la noche. Realmente un poquito indiferente, generalmente en ayunas, ¿vale? Y las enzimas digestivas generalmente cada 8 horas de seguir una comida y cena, por ejemplo, 10-15 minutos antes, estaría genial. Y más parte, ¿te gusta Beyoncé? No. Bering en bajo 0-2. ¿El timing importante o pasa realmente a un segundo plano? No sé con qué te refieres al timing, el timing de las comidas, por ejemplo. Realmente yo soy bastante flexible. Hay veces que, en función del horario que tenga, como cada dos comidas o como cada cuatro. Me refiero, desde dos a cuatro horas, en función de si tengo mucha gente, no tengo gente, como voy, adapto mucho a las comidas. Realmente lo importante es que al final del día comas las calorías que tienes que comer y comas todo lo que tienes que comer. A ver, me refiero, las comidas de una manera ordenada de ingerir toda la comida a lo largo del día. No es más. ¿Qué haces cuatro? ¿Qué haces seis? ¿Qué haces ocho? Al final del día lo que cuenta es un balance calórico. Nos coméis mucho la cabeza con eso. Emma-segatorade. Segatorade. Cortad la lectura ya. Segatorade. Emma-segatorade. Vale, ahora sí que sí. ¿Cómo armaste, montaste tu marca de suples? No tengo marca de suples, tío. Tengo una tienda, pero no tengo marca propia de suples. No creo que salga muy rentable ni sea una idea inteligente por eso competir con lo que hay ahora por ahí fuera. Entonces no saco marca de suples. Nico P. Torres pregunta. ¿Qué prefieres, que aporte un pre-entreno? ¿Energía a tope o focus? ¿Energía a tope o focus? ¿Energía a tope? Imagino que dirás a nivel de recuperación y rendimiento, como puede ser una queratina, un oxionítrico, percursor o similar. Y focus te referirás a la parte de los estimulantes. Imagino. No soy demasiado partidario de los estimulantes. Yo, por ejemplo, rara vez los utilizo. No los utilizo a lo largo del año. ¿Puedo utilizar algo? Vale, de puta madre. Se me acaba de parar la cámara mientras estaba grabando las preguntas y no tengo ni idea. Sí, se me ha quedado grabado como una parte del vídeo de unos 15 minutos. Así que cruzar dedos, ¿vale, chicos? A ver si no lo he perdido. Luito, cruzar las patas, tío. A ver si no tengo que repetir otra vez todo el vídeo, que siempre me pasa algo, tío. A ver, así con la dinámica. Y así, así, y así, y así, y así. ¿Y si te cojo qué? Bueno, por cierto, mi trípode de hoy, que os lo había enseñado. ¡Pluto, cuidado! ¡Cuidado! Bueno, seguimos. Creo que me he quedado a medias con la pregunta anterior, que era la de... ¿Qué prefieres que te aporte un pre-entreno? ¿Energía a tope o focus? A ver, imagino que energía a tope... Es mal un poquito relacionada a los estimulantes, yo creo que van por ahí los tiros. Energía a tope igual te refieres más a aumentar un rendimiento, pero pues el oxido nítrico, citrolina, puede ser un tipo de creatina o algo similar. Y focus, el tema de los estimulantes, porque no entiendo otra cosa. Entonces, decir que no soy demasiado partidario ni fan de los estimulantes, prácticamente no los uso a lo largo del año, solo en fases de definición o cuando tenga poca comida. Para favorecer un poquito el cardio, en el pre-entrenamiento rara vez uso un producto de pre-entrenamiento, muy rara vez, es algo que esté bastante puteado, no los uso. Pero sí que utilizo todo el año, porque solo el oxido nítrico, y sí que utilizo todo el año creatina. Pero los estimulantes los tengo bastante a raya siempre. Misma persona, Nico Petorres pregunta, ¿Podrías hablar un poco de tu carrera de economía gracias por estudiar en Sanrico, en la Facultad de Ciencias Económicas? En tercero seleccioné la especialidad de contabilidad, hice prácticas con tema de franquicias, y ya está, y ya está, realmente. Dora Mastry Strong pregunta, ¿Cómo puedo saber si tengo una genética bien pre-expuesta para la masa muscular? Ponte a comer y entrenar, tío. Realmente es... No es que ni manera. Ir viendo cómo evolucionas, si evolucionas por encima de la media tienes buenas genéticas, si evolucionas por debajo tienes medias, si evolucionas normal eres uno más. Eh... Vicen Esteban pregunta nuevamente, ¿Mejor edulcorante? ¿Dónde lo compras? Eh... Generalmente utilizo... Utilizo... Yo compro... Lo diré, Estevia, no. Compro sucralosa. Sucralosa pura, ¿vale? Sucralosa pura en la cual estás echando cacitos de medio gramo. Un café le puedo echar un cuarto cacito, 125 miligramos, más o menos estaría echando, para que os hagáis la idea. Y bueno, chicos, me está... Me está dando la... La hora de abrir, ¿vale? Son casi las 4 y media. El chico de las 4 y media tiene que llegar ya en un volado. Así que nada, me despido. Os recuerdo que tenéis que reventar el botón de likes, ¿vale? Darle caña, tío, para que esté subiendo más vídeos. Y nos vemos la próxima. Y si queréis, por cierto, os quería decir, dejarme por favor ideas porque estoy un poquito frito y no sé de qué subir vídeos, ¿vale? Dejarme ideas de vídeos y me lo podéis proponer en comentarios. Estaría genial. Me lo escribís debajo del vídeo, ¿vale? Chao. Diles adiós. Uy, no les gruñas. Uy, no les gruñas. En el riqueza.